En rojo fama contra fama presentamos el siguiente dúo de canto conformado por Alejandra Alvaro y Claudia Serpa Cascada de luz, te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti, New York, New York Poder cantar en la ciudad del nunca dormir Tus razas quiero subir, siempre subir Tu música luz, me hace estremecer Descubre un sol distinto aquí, de mí, New York Si alcanzo el triunfo aquí, no habrá fronteras para mí Descubre un sol distinto aquí, New York, New York New York, New York Quiero cantar en la ciudad del nunca dormir Decirte, hey ven acá, óyeme a mí Métete un bar de la ciudad Tu música luz, me hace estremecer Descubre un sol distinto aquí, de mí, New York Si alcanzo el triunfo aquí, no habrá fronteras para mí Decide tú, New York, New York New York, New York New York, New York New York, New York